muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 50 madre mía 50 estamos oficialmente a mitad de curso a mitad de aprendizaje de pintura digital hiperrealista y la verdad es que a ver antes de empezar a hablaros un poquito de qué es lo que vamos a hacer el ejercicio de hoy de cuál es mi propuesta para este ejercicio de mitad de curso la verdad es que he tenido muchas dudas sobre si hablar de esto o no aquí porque quiero hablar un momento súper rápido del reto halloween y al principio queda un poco de cosa hablar de cosas ajenas al curso dentro del curso porque luego la gente va a ver esto dentro de un año dentro de dos dentro de 50 y van a decir pero este hombre que me está contando ahora pero 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 luego pensado que tal vez tal vez puede ser interesante que la gente que está haciendo el curso se dé cuenta de que hay una comunidad muy activa donde literalmente somos miles de personas en facebook y en discord y que se sepa que estamos haciendo también muchas actividades muchos retos que no todos el curso de hecho en el curso sólo una pequeña parte del canal así que es súper 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 rápido el reto de halloween hoy si estás viendo este vídeo en directo hoy es miércoles vamos a sacar este ejercicio el número 50 del curso intensivo de procreate 0 a 100 el viernes sacaré un vídeo de historias del arte que creo que os puede gustar mucho va a dar que hablar sólo digo eso va a dar que hablar y luego el fin de semana el domingo que es normalmente cuando hacemos los directos va a ser el especial de halloween porque es ya ya toca especial de halloween lo que pasa que como se ha presentado tanta gente al concurso voy a tener que hacer dos directos porque tampoco quiero estar en una maratón de 36 horas seguidas de cadáveres todo de cada dios mío que fijaos que acabo llevo ya una maratón de halloween y que al final me acabé convirtiendo yo en un cadáver en vivo y en directo así que decidió cortarlo y hacer 22 vídeos del reto de halloween que me estáis enviando unas cosas impresionantes creo creo que va a haber sorpresas risas y miedo bastante miedo pero eso 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 el fin de semana vale así que a modo de recordatorio hoy miércoles vídeo viernes vídeo de historias del arte y luego dos vídeos seguidos madre mía estamos que lo tiramos todo por la ventana señoras y señores buf en fin bueno si no he muerto de aquí el domingo no que lo hago muy bien y me gusta muchísimo estar con vosotros ya lo sabéis así que ahora me callo ya de hablar del reto de halloween y voy a empezar a hablar ya por fin del curso intensivo de procre de 0 a 100 de esta lección a ver en esta lección la número 50 os voy a proponer un ejercicio quiero que pintéis una nariz ya obviamente estamos pintando narices os he enseñado a dibujar narices pero en realidad quiero que hagáis una composición donde la nariz sea el elemento principal el protagonista de la obra como esto es un poquito de abstracto de contar así porque me estás diciendo ahora mismo madre mía jaime pero que me estás contando a ver a ver a ver yo creo que lo mejor va a ser que yo os enseñe mi propuesta vale porque yo he hecho una pieza una composición donde la nariz es la pieza principal la pieza importante yo os pongo ahora un speed pain con una música de estas bonitas que pongo yo que me encantan y lo veis y después del speed pain en el siguiente plano yo estaré en el ordenador cuando estaré en el ipad y simplemente ya haciendo zoom con procre de abierto mostrando las capas y pintando un poquito encima te enseñaré las claves y los secretos para pintar una nariz lo más realista posible porque hay una serie de puntos un poquito conflictivos que la gente suele tener problemas por ejemplo la parte de aquí debajo de la nariz suele tener la gente muchos problemas para que no quede plana te daré unos cuantos trucos estoy deseando que veáis la pieza espero que os guste muchísimo y nos vemos nos vemos en unos minutos en el ipad que te enseñaré las claves los puntos y los secretos para pintar una nariz hiper mega realista tan realista que se te va a salir del ipad vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 cuando mire esta obra vea este este detallito y diga o qué detalle más fino que pequeño que perfección está lleno de detalles pequeños no no está lleno de detalles pequeños de tres pequeños tiene dos o tres tiene este de aquí tiene un pelito que la nariz que no sé si se ve tiene detalle pequeño por ejemplo estas cositas de aquí y ya está el resto es pincel salpicadura jaime lo veis es todo 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 pero todo pincel salpicadura jaime y luego saber fundir muy bien muy bien las tonalidades en fin bueno no me quiero enrollar mucho más porque tampoco hay mucho más que decir en este aspecto porque creo que ya sabéis todo lo necesario estamos en el nivel 50 el nivel estamos en el curso en la clase número 50 no estáis empezando de cero creo que os puede quedar algo bastante interesante podéis cualquier tipo de fotografía intentar poner algo un poquito diferente para que sea más interesante y no me enrollo más voy a quitar un momento todos estos rayajos que he hecho aquí a la pobre chica aquí no me enrollo más lo voy a dejar aquí no me enrollo más espero espero que os haya gustado esta lección y estoy deseando que subáis al grupo de facebook vuestro ejercicio número 50 de cómo pintar una nariz la podéis poner de perfil mirándose arriba mirándose abajo una nariz que sea mitad de chica mitad de gato creatividad al poder y si no se te ocurre nada y no sabes qué hacer pero quieres practicar cógete una cámara de fotos ponte delante de un espejo ponte una luz lateral y píntate tu propia nariz a ver qué es lo que sale por cierto si los chicos tenéis barba puede quedar muy bueno bigote o barba si se ve entera no lo sé si tenéis algún tipo de bello facial o algo un poquito diferente quedará muy 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 interesante en fin no me enrollo más espero que os haya gustado y nos vemos nos vemos el viernes en el siguiente vídeo y el sábado y el domingo y esto es un no parar de vídeos esto es un frenes y creativo espero que no se me agobie la gente pero yo la verdad es que estoy bastante 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 inspirado últimamente así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 y decenas de miles de gracias por cierto te puedes creer que hoy en la clase de la universidad me he despedido estaban los alumnos y de repente les he empezado a decir bueno espero que os haya gustado la clase recordad que la semana que viene tenemos más clases y recordad nos vemos y de repente me quedaba así con los dedos así he dicho pero que estoy haciendo y además como muchos de mis alumnos son seguidores también porque les pica la curiosidad se me han quedado mirando como diciendo nos está haciendo una despedida aquí de youtube esto es lo peor esto es esto esto es lo peor estoy mal estoy mal en fin bueno que no enroye más adiós y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y Gracias por ver el video.